Bueno, pues nada, dentro de aquí mis charlas un poco genéricas sobre todo el mundo de Odoo y demás, ya mi compañero ha entrado bastante en la empresa, hoy os quería, bueno, en esta ocasión os quería hablar un poco de la versión 10, que aunque salió en octubre del año pasado, pues puede ser bastante desconocida y un poco en ese vistazo que echamos sobre las novedades y demás, y además que hemos estado en conversación con varios de los lead developers que están allí en Odoo y nos han ido contando cosas interesantes, pues os voy a acercar un poquito para saber lo que viene, tentaros una vez más a que probéis nuevas versiones y esas cosas, y nada, pues como tengo poco tiempo voy a ir al grano. Una de las cosas importantes que tiene la V10 y que todos lo vamos a notar con los aspectos técnicos, pero también los propios usuarios cuando entren a una versión 10, es una mejora en la velocidad. Eso se debe, en cierto modo, a la eliminación de la vieja API, que ya os digo, es un aspecto técnico, pero que redunda en eso. También han optimizado el código Javascript que mueve el cliente web. Bueno, por ahí hay un enlace que si no, en un momentito, o bueno, mira, no lo hago. Era simplemente un vídeo en el que salía la velocidad de carga desde vacío de una página web y se ha reducido de lo que eran 3 segundos a no llega a 2, ¿vale? Puede parecer poco, pero cuando eso multiplicas es un 33% de reducción de tiempo. Luego también se ha mejorado la velocidad gracias a las vistas con... ¿Qué ha pasado? Ah, que me lo está abriendo ahora al final. Bueno, pues eso, el vídeo este, A231, ya os digo, tampoco merece la pena ahora mismo volver a ponerlo. A ver, si no pierdo esto, ahí está. Vale, tenemos también que para los sitios web se compilan ahora las vistas, hay sistema de caché y otros controles optimizados que también hacen ir más rápido. Y bueno, al final también con esas vistas compiladas que utilizan la misma tecnología, los informes PDF también ganamos en velocidad de generación. Luego tenemos ya mejoras directas metidas en el e-commerce y en los sitios web, como por ejemplo un nuevo editor web creado desde cero, donde también los bloques y demás son más fáciles de manipular, una edición más amigable con el usuario, etc. Tenemos un nuevo portal de cliente desarrollado para permitir a los clientes acceder a nuestro sistema, poder consultar su información y demás, con una distribución adecuada, etc. A nosotros personalmente a Técnativa nos gusta un montón. Un nuevo gestor multimedia para los archivos que se incrustan, etc. También se ha incluido ya nativamente, aunque teníamos una solución OCA para incluir múltiples imágenes y además poder hacer zoom en el catálogo del e-commerce. Un configurador de productos que lo que nos permite, bueno, pues tener algunos atributos que no tienen por qué generar variantes, pero que nos permiten poner propiedades. La posibilidad de gestionar tanto negocios directos a clientes o que son entre empresas, que al final significa con IVA o sin IVA básicamente, pero que es también un aspecto importante. Y, bueno, y de esta diapositiva que hay más, también se han incluido algunos flujos automáticos para que se realicen ciertas acciones en nuestro flujo de confirmar el pedido, etc., según los modos de pago que estemos utilizando, PayPal, RedSys, etc. También tenemos ya incluido una lista de deseados nativamente, poder comparar productos, un nuevo tablero de control, también para nosotros por detrás poder ver eso, con, por ejemplo, una de las cosas que comentaba por ahí Carlos, ya está nativamente, un análisis de los carros abandonados. Bueno, esta es algo enterprise, pero también está disponible, que son la posibilidad de cupones individuales o de promoción, y también de informar de las existencias en el propio website. Bueno, otro punto destacado, y este será para la nueva versión 11, aquí un saludo para Gery, el lead developer del equipo de Javascript, bueno, pues están haciendo un trabajo fabuloso de rediseñar la arquitectura completa del cliente web, y lo que va a conseguir es un desacoplamiento, no estar todo tan ligado y que tenga que ir junto para que funcione en todo el cliente conjuntamente, y eso va a permitir posibilidades como, por ejemplo, el poder tener controles de estos que tenemos, el control de los many to one, las listas, etc., en nuestra página web, y no tener que hacer dos veces las cosas. También van a mejorar para aquellos que ponemos un punto más para crear controles de usuarios específicos para introducción de datos, pues una mejor extensibilidad y modificación, y también un nuevo sistema de test dentro de ese intento por mejorar la calidad, pues vamos a tener de base un sistema para comprobar que puede haber errores, pero aparte para que nosotros como desarrolladores de extensiones también podamos utilizarlo. Hay especialmente dentro también del trabajo de este mismo grupo un nuevo control que quiero destacar especialmente porque es una gozada y es algo que, os voy a hacer una pequeña demo, que es una posibilidad de seleccionar de manera avanzada condiciones. Eso tiene el nombre técnico del widget domain, y bueno, es lo que teníamos más o menos con el módulo OCA en versiones anteriores, el web advanced search x2x, pero con mejor interfaz. Entonces, la idea también de esto es poder incluirlo en todos los sitios de Odu cuando tú te vas a poner un filtro y demás. De momento solo está en el email marketing, el envío masivo. Así que voy a... ¿Dónde está? Por aquí... No. Aquí voy a poner una demo y aquí sí que tengo el problema que no lo tengo duplicado, entonces a ver si encuentro mi ratón. Eso es. Bueno. El micro que se me oiga. Dime. Ay, sí, pero me voy a dejar un poco la vista. No, pero bueno, le echo un vistazo rápido, sí, cierto, este monitor me puede llegar a ayudar. Lo que pasa que, espérate, esto creo que es una versión... Sí, esto es una versión 10, perdón. Tengo que abrir la futura 11 con nuestro RAMBot que nos gusta bastante, como hemos dicho. Y nos vamos a una versión máster, que será la futura 11. Aquí se ha renombrado el apartado a email marketing. Y si, por ejemplo, ponemos aquí, o bueno, partners que suele ser customers, eso es. Bueno, pues fijaros, aquí tenemos un widget en el que nosotros escogemos los campos directos, oye, pues el país que se tiene, el tal, lo que sea, pero también si hay datos enlazados podemos llegar a obtener filtros sobre campos que están en esa tabla enlazada. Entonces, por ejemplo, el país, aunque nosotros teclearíamos directamente y nos dejaría, pues a lo mejor podríamos decir, oye, del país lo que quiero coger es el código de país y que el código de país sea ES, que es el de España. Bueno, pues de esta manera nosotros podemos entrar a cualquier condición que tengamos y realizar una búsqueda desde el propio interfaz avanzada de exactamente lo que queremos. Entonces, ya os digo, esto lo tenemos aquí y la idea es que nosotros lo tengamos disponible y eso es lo que nos comentó Gery, que estaba trabajando, que lo tengamos disponible desde el filtro aquí en el que añadimos un filtro personalizado. De momento aquí solo podemos, los campos que están disponibles en el modelo, pero dentro de poco, pues se podrá hacer eso. Continuamos entonces con más cosas. Uy, no. Vale. Perfecto. Bueno, pues en tema contable, realmente la gran refactorización fue en la versión 9, pero bueno, aquí se han añadido algunas cositas, como todos son pequeñas mejoras progresivas, hay un nuevo método de conciliación completa que nos permite evitar algunos casos que quedaban ahí de formas raras de pagar y demás, entonces lo tenemos, no voy a entrar tampoco en mucho más detalle. Se ha incluido como detalle también el tener una dirección de envío de factura, que hasta ahora, bueno, pues era una cosa que no estaba. Se está haciendo un trabajo bastante grande por parte de Quentin de Paoli, que es el lead developer en contabilidad a Genodoo, de incluir localizaciones completas dentro del core. No va a ser que nos van a poner los módulos de la A y AT y tal, sino una manera de tener la información correspondiente en ello. También os digo que gran parte va a ir en Enterprise, porque se van a basar en el sistema de informes que trae el Enterprise, pero bueno, por ejemplo, una solución para obtener la información del 303 y demás, será una serie de etiquetas que permita sacar un informe con el valor de esa etiqueta y las etiquetas serán las casillas de los impuestos. Estamos en contacto directo, Quentin y yo, para esa información hacerla disponible y bueno, dar también esa versatilidad dentro de que la localización siga cubriendo un flujo más amplio. Además, otro detallejo que también podía resultar incómodo, que era que la proforma fuera una factura en un estado tal, ahora ya se considera en el propio pedido de venta, sin necesidad de generar esa factura que no es factura, etc. Sobre correo y envío masivo, también se ha rediseñado el sistema de envíos masivos, se ha añadido, y esto se en general también en todo el sistema, no solo para los envíos masivos, sino para cualquier correo, la posibilidad de programar cuando sale, con lo cual eso nos abre posibilidades a los desarrolladores de extensiones, pues simplemente por ejemplo programar la opción de deshacer envío de correo, luego esta tarde tengo también otra charla un poco entrando más en eso, con todo esto lo podemos llegar a hacer. Tiene la posibilidad de grupos de autosuscripción para decir, bueno, pues yo me suscribo aquí automáticamente para obtener información, vamos, para que me lleguen los mensajes, y esto aunque está desde V9, pero se sigue mejorando en cada versión, y es muy útil, es que nosotros podemos mencionar con la arroba a un usuario, sea de portal o sea nuestro, y con la almohadilla a un canal completo, al que pueden estar suscritos la gente que se quiera, y mejora ampliamente la comunicación para poder decir, oye, el que sea, fulanito, dime por favor esto, y puede no ser ni seguidor del documento que le llegaría la información. Ya os digo que aquí se sigue mejorando las posibilidades en V10 y V11. Bueno, y también se ha incluido un rastreo del correo enviado, un poco lo que hacemos en el módulo mail tracking, para decir, se ha entregado o ha dado error, o lo que sea. Y también por último unas respuestas prediseñadas, que activas con los dos puntos, para no molestarme, como el móvil, pero aquí más orientado a lo que se quiera poner, para no tener que teclear algo que se hace continuamente. Y por último, nuevos bloques de diseño de esos correos, más compatibles con todos los clientes de correo. Yo personalmente odio el Outlook, pero la realidad es que hay mucha gente que sigue usándolo, y bueno, pues tiene sus peculiaridades en formato, por no decir incompatibilidades y saltarse todos los estándares, pero eso, hay que tenerlo en cuenta. Así que pues se ha buscado un poco también esa compatibilidad. Existe un nuevo mecanismo que se ha extendido a lo largo también de todo el RP, que va a ir en V11, que se llama el mecanismo de actividades. Esto ya estaba en la parte de CRM, lo teníamos como lo que se llamaba siguiente actividades. Bueno, pues hablo de cosas, no de tareas, por no confundir con las tareas de proyecto, porque es una manera de establecer eso. Oye, me anoto aquí que después tengo que hacer esto. Va integrado, como os decía, en ventas, compras, facturación, y bueno, estaba presente en la CRM. Y con eso nosotros se queda integrado en el histórico de comunicación, en lo que llamamos el chatter o el discurs, y luego podemos filtrar por esos campos, es decir, vamos, directamente tenemos filtros accesibles, oye, ¿cuáles tengo tareas? Y revisar cuáles son. Tenía, quería enseñarlo un poco, pero como tengo que acortar un poco la charla, la charla, lo tenéis en Rambot, o luego lo podemos ver más privadamente, para no perder tiempo en eso. Sobre MRP, ha sido el foco principal de trabajo en la versión 10. Aquellos que tienen fabricación, pues verán que ahí ha sido donde más cambios ha sido, si se meten en esa versión. ¿Qué ocurre? Que es un poco también la nota para los que utilicen la community, que gran parte de las novedades se han incluido en Enterprise, como una gestión del ciclo de vida de los productos, control de calidad, también el Master Procurement Schedule, el planificador de capacidad finita, cosas de mantenimiento, lo de mantenimiento en los Enterprise. Y bueno, pues en general una racionalización de esos procesos, algunas cosas raras que se quedaban ahí al hacer listas de fabricación, órdenes, etcétera. Pues todo eso han atendido un poco y eso sí que dentro del community. También yo el otro día, ayer, nos comentaba, aunque hablo más de stock, pero nos comentaba que también en fabricación estaban afinando algunas cosas en V11, como eso de fabricar entre medias, etcétera, que también va muy asociado a lo que es el propio almacén. Sobre TPV, ¿qué tenemos así de novedades? Bueno, pues están preparando un módulo que teníamos también en OCA, pero que es bueno que se tenga en el core también y así contemple todas las posibilidades, es tener las tarifas gestionadas en el propio TPV, para si elegimos un cliente con precios especiales, que lo ponga. ¿Vale? Pues eso lo vamos a tener en V11. También hay un sistema de caché de productos que ayuda un poquito a hacer más rápido la carga del TPV. El plano de mesas, para aquellos que se quedaron en la V8, pues no estaba y desde la V9 lo tenemos. El soporte para números de serie, para meter, decir, pues hay muchas tiendas ecológicas y demás que tienen que informar de qué producto exactamente es el que sale, pues lo tendrán también desde el TPV. Se han incluido un modulito para incluir las bebidas típicas y no tener que meterlas. Otra cosa es la posibilidad de reimprimir el ticket y que también se puede configurar cuando se quiere esa reimpresión y demás. Son muy de cara a los restaurantes. Y, bueno, en general, muchas más pequeñas o no tan pequeñas mejoras. Lo que es una progresión en ir refinando, ya yo considero que Odoo ha llegado a alcanzar una madurez en muchos de los puntos y ahora ya es simplemente el poner la puntita y la mejora en los sitios que van detectando. Entonces, en compras, ventas, hay hubo un gran cambio en cómo concebir la facturación de esos apartados y demás en la V9, pero se siguen mejorando casos de uso que se han dado. Por ejemplo, estuvimos trabajando con ellos de Odoo en lo que son las devoluciones, cómo se facturan, el poder hacer rectificativas cuando ya habías generado la factura completa de lo que había salido previamente, etcétera. Pues todo eso va a ir también en la V11. Las mejoras de almacén ya las vimos ayer con Jose. En los eventos también se ha ido refinando un poco la fórmula, los múltiples registros, etcétera. La parte de proyectos nos ha tocado mucho, pero bueno, también hay algunas cositas. Lo del envío, envío en cuanto a los transportistas. Y bueno, ya os digo, en general un progreso bueno y demás. Pues nada, esto es todo. He cumplido bastante bien tiempo. Un poquito, si queréis alguna pregunta o decirme por si tenéis alguna curiosidad de algo que cambie y tal, yo os lo puedo responder. Yo tampoco, a ver, estoy ahí metido en Odoo, pero a lo mejor conozco y he visto de lo que se ha hecho. Así que, pues, ¿no? A comer entonces. A comer entonces.